Le contamos, ¿quién es Graciela? Graciela es la mamá de Tiziana Sí, de Tiziana Es así, ¿no? Hoy Tiziana Sí Antes, Tiziano Sí Bueno, contame ¿Cómo está tu vida hoy después de todo esto? Revolucionada La verdad que sí Hace dos años que se nos revolucionó la vida Bien y mal ¿Por qué hace dos años? Contame Hace dos años mi hija se plantó ante su papá y ante mí Sí Y nos dijo, papá, mamá, yo necesito hablar con ustedes Bien En ese entonces era hijo Le digo, claro hijo, vos podés decir no, cualquier cosa Siempre he criado a mis hijos para que tengamos una buena comunicación Un buen diálogo, sí Y bueno, dice, yo tengo un sueño Y ese sueño es que yo todos los días me despierto y soy una nena Yo me veo en el espejo y tengo el pelo largo Y tengo todas las cosas de una nena No en esas palabras, lo digo así porque estoy acá Pero utilizo otras palabras Y nosotros nos quedamos así con la Ah, la boca abierta Imagínate la chip Shock Claro O sea, yo no tanto porque yo ya venía viendo muchas señales de mi hija Claro El papá sí porque bueno, él trabaja No está todo el tiempo con ella Entonces como que a él sí fue un shock muy grande Porque además, si hablamos de hace dos años Tiziana tenía ocho años Claro Ocho Tenía ocho años cuando comunicaba esto a sus papás Y fue así, muy... Y entonces le digo, bueno Si vos te sentís así Le digo, ahora tenemos... O sea, tenés muchas más posibilidades de lograr ser quien querés ser Ahora te podés cambiar el documento Hay operaciones, hay hormonas, hay un montón de cosas Sí mamá, yo cuando sea grande me voy a ver hermosa Con el pelo largo, las uñas pintadas Y así empezó a soñar ya en voz Ya hablando A expresar, digamos, lo que sentí siempre Lo que sentí siempre Además, imaginarse el alivio que sentí esta criatura Que ya pudo comunicarle a sus papás Algo que anhelaba tanto Claro La carita de, digamos, wow, me saqué el peso de encima Fue increíble Porque ella como que estaba... Reprimida Ay, ¿qué me dicen? ¿Qué me van a decir? ¿Qué me...? Entonces... ¿Cuál fue la reacción del papá? La primera Porque íbamos manejando Mirá que inteligente Elegí un buen momento Elegí un buen momento Obviamente le costó Le costó mucho más Fue hasta que un día Ella se plantó llorando Adelante de él Claro, porque viste La sociedad salteña Es muy conservadora todavía El macho es el macho El macho juega a la pelota Y se va a jugar con la bolilla Y no está jugando con muñeca Era el clásico El macho, digamos, bien macho Y que sus hijos tenían que jugar a la pelota Claro Obviamente Fue un shock grandísimo Pero un día se le plantó llorando Pero se le plantó al papá Y le dijo Vos me tenés que querer como yo soy Yo soy tu hija Yo ya no soy tu hijo Y el papá quedó así A mí me duele y me lastima Que vos me digas Que soy tu hijo Mirá vos Eso se lo dijo Mirá vos Me duele y me lastima Que me digas que soy tu hijo Tu hijo Yo ahora soy tu hija Y el papá quedó A vos te duele Sí Bueno, entonces Desde a partir de ahora Sos mi hija Lo aceptó Y de ahí fue un cambio De 360 grados Ahora es el mayor activista Junto conmigo Por los derechos de su hija Orgulloso con su hija Por la calle Baboso con su hija Vive sacándole fotos Y esto que es lo otro Que no es Es increíble Pero sí, obviamente Al principio fue duro Seguramente Vamos a lo protocolar Y al cambio de documentos ¿Te costó? No Para nada Fue Un trámite Un trámite La verdad que sí La verdad que Bueno, nos acompañó En ese momento Pia Ceballos Sí Con Mujeres Transargentinas Sí, sí Nos hizo Nos Concretó una cita Con Matías Asenato Sí Director del registro Claro Nos explicó Cuáles eran Los pasos A seguir Obviamente Ella tenía que tener La representación legal Del abogado del niño Sí Que gracias a Dios Acá en Salta Existe Sí Porque es lo que pide la ley Que esté representado Por la figura Del abogado del niño El abogado del niño ¿Y dónde se encuentra eso? ¿Dónde está? En Ciudad Judicial Ah, correcto Correcto Buen dato Entonces A partir de ahí Concretamos una cita Con lo que es El abogado del niño En esa misma semana No pasaron dos días Tuvimos esa cita ¿Tienen una entrevista Con tu nena? Hablan con Ella tiene una entrevista Primero con nosotros Fuimos también Con Pia Ceballos Fue una charla Así muy informal Después quedaron ellas Dos solas Una charla De cómo te sentís Cómo es Qué querés Así Hizo un escrito Donde manifestaba Que ella era La representante legal De Tiziana Para hacer el cambio Registral Tiziana siempre Con una seguridad Ah, claro Sí Contame cuando recibió Su documento No, documento Todavía no lo tiene Lo estamos esperando Lo que recibimos Después de tres días De hacer ese trámite Porque presentamos Ese escrito Ahí en el registro civil A los tres días Nos llaman Diciendo que ya tenían La partida de nacimiento nueva ¡Wow! ¡Qué bueno! Vamos Ella Feliz Era una cosa Que se movía por todos lados Y nerviosa Y qué cómo va a ser Y qué va a ser Agarra Y La doctora Colque Le entrega su partida de nacimiento La lee así Y la abraza Gracias, gracias Gracias, gracias Lo ve a Matías Hacenato ¿Puedo ir a abrazarlo? Va y lo abraza A todo el mundo Le se partía abrazos Y le mostraba su partida de nacimiento Claro Estaba feliz ¿Cómo es a partir de todo esto El día a día De Tiziana? No, es Ella sigue siendo una Es una nena normal Que va a la escuela Que le gusta bailar Porque a ella le encanta bailar Ya con otro ánimo De un logro obtenido Claro Nada que ver Pero el cambio Digamos De su De su transición Digamos Al de nena Se limitó a su corte de pelo Nada más Nada más Porque ella Ahora Siempre Siempre Los chicos por ahí son crueles Sí ¿Tuvo problemas en el colegio Con los compañeros Con los amigos Con algunos Pero no tanto con los compañeros Sino más bien con las maestras No me digas Mira vos Con las maestras Sí Wow Como que al principio Estaba todo bien Porque obviamente Les tuve que explicar Claro Pero todo fue porque Ella fue con un brillito En las uñas En las uñas Que se nos habíamos olvidado El domingo de sacarlo Y el lunes fue con un brillito En las uñas Y me llamaron Todas asustadas La maestra Porque Claro Todavía no estaban informadas No Todavía no tenían ni Se escondía Digamos El fin de semana Era Tiziana Ella el fin de semana O después de salir De la escuela Ella era la nena En casa Ella se volía Se vestía de nena Era No, no era normal Pero A la calle Era Otra cosa Era todo En casa Claro Porque ella obviamente Tenía sus temores Y sí Los vecinos Todas las La sociedad en general Todo Sí, sí, sí La sociedad en general Pero ella de a poco A sus compañeritos Muy viva ella Le fue como dando Pero mirá que yo voy a cambiar Yo voy a hacer otra cosa Hizo todo un trabajo Todo un trabajo Previo Qué impresionante Tremenda Y después directamente Algunos les dijo directamente Mirá que yo me voy a Yo voy a ser nena Yo soy una nena Y me voy a dejar el pelo largo Así Pero las maestras Como que estuvieron Como más Más crueles Sí Les costó un poquito más Me parece que A mí tampoco No tuvieron contacto No Y a mí me lo hicieron Dificilísimo Porque ¿Sigues yendo al mismo colegio? Sí ¿A qué escuela va? No importa Déjalo Déjalo Si no lo querés Si no lo digas No hay problema Porque no te quiero generar problemas Ni a vos ni a ella Así que está bien Más todavía no Está bien Pero el año pasado Por ejemplo Yo pedí el cambio En el registro Que se le respetara Su autopercepción Y que se le cambiara Su nombre elegido Claro En la lista No lo aceptaron Y ella está amparada Por esa ley ¿Pero por qué? ¿Por qué? Porque tenían que Que venir una orden Del ministerio Y cuando yo digo Bueno Voy a mandar una nota Al ministerio Para plantear La temática de Tiziana Pero usted me está amenazando O sea Era algo así Hoy ahora ¿Se hizo el cambio? Sí En la lista ya Antes de que ella tenga Su partida de nacimiento Perfecto Pero tuve que ir a hablar Con la supervisora Tuve que hacer todo Y el año pasado Firmar notas Porque tenía el pelo largo Notas Te generó más quilombos Más problemas En la escuela Que hacer el documento De tu hija Sí Tal cual Y las autoridades De la escuela Nada que sea Una cuestión de niños Fue frustrante Yo he salido llorando De esa escuela ¿Qué? ¿Qué?